...a Oxbaker contra Keith Larson en este segundo encuentro de capítulos por promoción, el tercero de la tarde ahí bajando el muñecazo Hugo Sabinovich fuera del cuadrilátero ahí van a lucha, ahí observan ustedes a Oxbaker haciendo amagues de guapura y supremacía en el encuentro vamos a ver inicialmente quien toma la ventaja entre estos dos buenos del cuadrilátero Oxbaker y Keith Larson ahí están los dos midiendo sus fuerzas, tanto Baker como Larson vamos a ver quien lleva la mejor parte en este encuentro ahí le doy el pelo Oxbaker a Keith Larson, lo llevó a la gona le tienen un torniquete a la muñeca izquierda impartiendo instrucciones fuera del cuadrilátero está el muñecazo Hugo Sabinovich ahí bloqueó el otro lado a la cabeza de su rival Keith Larson tiene Oxbaker el barrio Oxbaker tomando ventaja contra Keith Larson un peso de 310 libras está teniendo Oxbaker wow, en pleno pecho y controla cuerdas el castigo contra su rival Keith Larson vuelve nuevamente a golpearlo en el pecho dan las cuerdas está contando el árbitro Ricky Vargas Benítez para que se le pare de las cuerdas y no sigue golpeando en ellas va atrás Keith Larson ahí lo toma por el cuello continúa en el dominio hasta el momento Oxbaker ahí la estranguladora de cuerda ahora por parte de Baker contra Larson lo sigue con la estranguladora de cuerda Oxbaker contra Keith Larson y ahí le está contando para que lo suelte el árbitro Ricky Vargas Benítez lo suelta Borbín ahí se le escondió ahora, ahí va vuelve traje él con Garfio la nuca y ahí rebote de cuerda se fue de espalda a la dona Keith Larson ahí lo persigue nuevamente Oxbaker a Keith Larson toma por el pecho golpe de cabeza a cabeza tope de cabeza a cabeza de nuevo el segundo en la esquina del codrelatro contra Keith Larson por parte de Baker y es el tercero que propina en la esquina del codrelatro un tope de cabeza contra Keith Larson ahí lo levanta en peso lo acuesta sobre las cuerdas superiores en la esquina del codrelatro y tremendo marronazo contra el estómago de Keith Larson por parte de Oxbaker cae de rodillas va volando por las cuerdas y da patada ahora otra patada al estómago de Oxbaker por parte de Keith Larson Wow, lanza golpe de derecha contra Baker de nuevo segundo derechazo y recibe a cambio marronazo en la espalda golpea en el estómago a Oxbaker saca de cuerdas contra Larson y ahí cayó a la lona con tremendo golpe por parte de Oxbaker lo está tomando ahora vuelve de nuevo luego del puñetazo salvaje al corazón lo sigue castigando por la izquierda ahora Baker a Keith Larson el árbitro cuenta dos ahí vendrá tres amigos se acabó el encuentro la victoria para Oxbaker contra Keith Larson y ahora vamos a presenciar parte de este final a cámara lenta vamos a ver parte de este final a cámara lenta en el cual Oxbaker logra imponerse contra Keith Larson ahí está la victoria que finalmente obtiene Oxbaker contra Keith Larson el árbitro se aproxima a buscar el conteo de tres que le adjudica a buscar el conteo de tres